Hola amigos yo soy Karla Groh y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos olvide grabar intro pero igual disfruta el vídeo amigos ya estamos aquí en el estudio ya saben en donde siempre siempre nos tratamos nosotros ya estamos aquí con jen ya saben que ella es a mí es la única que me mi piel es cita miren este es el diseño que elegí se lo había mandado hace unos días bueno ya tiene un buen porque hay que hacerle cita con tiempo entonces es así aún no sé ni he decidido muy bien en dónde lo voy a poner porque ya sabes que soy bien decidiosa ya me conoce y sabe que que a veces le digo aquí aquí o sea en alguna parte del cuerpo y al final me he sido por otra también por eso la quiero mucho y siempre le confío a ella porque ya sabe que estoy bien decidiosa y me tiene paciencia verdad no pasa nada al cabo es una pieza bueno todas las que te he hecho sé que son para toda la vida entonces tienen que quedar perfectas y que te gusten entonces sea el tiempo que nos tengamos que tardar va a quedar muy bien aparte bueno obviamente que ya saben que voy a dejar su instagram aquí para que vayan a ver toda todo su arte porque de verdad que ella se la rifa bien cabrón aparte siento yo que en las mujeres necesitamos como el toque hay veces si la confianza y el toque no sé tienes el toque así como bien femenino sí pero está bien chido porque a veces hace falta que nos entiendan de nuestro en lo que queremos en nuestros diseños y se las recomiendo muchísimo ya lo saben siempre siempre miren qué bonita me encanta ok pues vamos a comenzar voy a ver en este lado está yo pensando si aquí o por la parte de atrás entonces no lo sé qué piensas porque siento que si me la pongo atrás no me la voy a ver es que por la posición igual en cualquier parte del brazo entonces va a ver súper y tiene como esta forma pues aquí yo te hice esta propuesta de hecho te la iba a comentar no si me encanta como de corazón me encanta salga como este destellito que sea como un reflejo y aparte el personaje es súper bonito sí entonces más bien sería ver en qué parte quieres vértela no quieres vértela porque sí sí quiero porque pues siento que está muy hermosa como para que no me la vea entonces en cualquier parte de los brazos sí es como una parte de en frente entonces una parte de atrás igual este quedamos en que a lo mejor y me podía retocar estas porque pues ya sabía yo que era color como más abecito y ella me dijo de tan malas pues se las puedo retocar después entonces sí entonces vamos a decidir en dónde va miren amigos jen ya sacó dos tamaños y vamos a probarlo en mi parte de aquí cómo se llama esta parte antebrazo entonces vamos a ver si es el perfecto creo que sí sí yo también creo sí para que no se vea tan pequeño al lado del otro no igual ajá justo por la composición es que sí siento que es hasta porque me tapó un poquito acá sí 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 y me gusta también el lugar porque sí yo también creo aparte van a resaltar muy bien los colores porque de este lado estoy guarita y de este no no es cierto pero pero sí me gusta me late entonces vamos a comenzar yo creo también a ver si me puede arreglar un poquito mis deditos para que también porque este ya se me quitó pero pues bueno chequen amigos jen ya me puso el stencil se llama así sí ok y ya quedó o sea así me voy no es cierto no pero así va a quedar justamente obviamente con color estamos hablando que va a combinar muchísimo con el tatuaje anterior el primero que me hizo ella entonces sí me encanta o sea todavía ni siquiera lo ha hecho y vean qué hermoso a la mujer está de cabeza pero ahorita que venga Manuel él lo graba ok denme chance porque ando solita fue a acomodar el coche a veras ni les dije nada es que aquí afuera están componiendo como están arreglando están arreglando sí están arreglando las aceras y Manuel fue a acomodar el coche pues para que no se quedara aquí en un lugar que no podía parquearse entonces sí ahorita que él venga que nos ayude a grabar y que vean su reacción porque ya estamos muy avanzadas que vean ustedes su reacción de cómo lo va a haber terminado sí yo creo que sí vean qué bonito ahora sí ya casi casi ya estoy bien tatuadísima no no es cierto pero así poco a poquito bueno y aquí está el Manolo hola Manolo hola qué piensas ¿ya lo enseñaste? ya como el perro la verdad fue muy chido la neta sí sí ¿cómo se llama eso? bombón bombón ¿dónde estabas? pero endiablada sí ¿dónde estabas? fui a hacer unos pendientitos de rápido ese sí les conté y ya volví ¿quieres guardar el secreto y yo les cuento todo o no? no hay dónde se acercó porque están arreglando la calle como mi mamá vivió a unas cuantas cuadras me llevó el Beto a dejar el carro allá y el Goz también lo dejó allá en la casa de mis papás y ya nos venimos en el carro de él aquí está el Goz y ya vamos en un mandado también ¿sí? muy bien entonces bueno ya van a empezar yo pensé que iban a terminar y iban a llegar a ustedes no, no más son unas cuadras no más pero bueno vamos a comenzar ¿no te vas a hacer uno? sí y me va a retocar todos estos ¿los que ya tienes? sí el del dedo porque mira este ah la mañana ahí se ve no, entonces me va a retocar este es que los dedos se borran, ¿eh? ¿no quieres uno del dedo? no o en la frente ¿te acuerdan que no me dolié este? ajá ¿será que me duele la otra? no creo quién sabe ah, pero después no soy nodando en plan así vino la otra vez, ¿te acuerdas? que así vino la otra vez como de no, no quiero nada bueno, está bien es que como que no he entrado en los últimos meses ¿qué me pondría? pues como no lo he pensado este ya de como quiera lo tenía pensado desde meses atrás y ya cuando estábamos aquí dije bueno, pues chinguesa pero ahorita no tengo que pensar en nada bueno entonces ahorita les digo si me duele o no yo creo que no porque es un lugar donde casi no me dolió la vez pasada se siente nada más como que se jalan los nervios así no, ahí no duele no ¿y luego se acoló? sí me queda chido sí, va a quedar muy chido miren amigos ya llevamos esto llevamos como si yo como si yo llevara, ¿no? pero sí ya lleva Jen este poquito poquito mucho porque le echa un montón de ganas se los juro que es buenísima vean las líneas sí quiero que vean el detalle del del se ve mucho la piel el pinche iPhone 14 vean qué bonito salió chapa sí salió chapa pero vean no pero vean qué bonito y falta lógicamente toda la línea y luego todo el color sí y eso que no manches pero bueno ¿cómo vas Jen? ¿ya te canta usted? no te voy súper bien más bien tú no, yo voy bien también y no me duele nada la neta es que buena mano también buena mano igual en esta semana no duele tanto te puedes tatuar el cuello si quieres y después prueba a mí me dolió ¿no se me vea? no se me tapa con el cuello sí te puedes tatuar uno más arriba para que se te vea no es que bien igual me voy a tatuar la otra mano después ¿te va a doler? mira ah sí, es cierto es que no me duele nada tiene más zumba que se vea así y no me duele nada 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 a mí se vea la cama de rechim encima con eso sí, acá está el nombre de mi papá ¿te acuerdas cuando nos decían? Manuel en el minuto tal se le ve el nombre de un hombre como si ya me supieran ajá como si no me hubieras visto da el minuto para que te des cuenta el nombre de un hombre ahí sí, pero qué bonito yo le voy a grabar un poquito más avanzado para que también vean el proceso ¿ok? amigos, Manuel fue por unas niches para todos las meras perras del barrio sí son las buenas yo ya saben que no tomo y me pedí durazno con agua mineral pero la botana la venta está bien buena me estoy dando la boca y todavía no estoy comiendo ¿le puedo cavar? para que sea más cerca ahí está la botana, amigos chequen la pura botana de gomitas pepino y papas y la michelada por acá que está escurriéndose porque tengo los dedos suyos miren, amigos así va va muy, muy hermosa parece neón sí que le gustó más que la de sí, está bien buena y no tiene cerveza, es lo bueno va más bien no me duele solo se me entume un poquito entonces ¿cómo vas? ¿vas contada? ¿no? ¿vas bien? ya bueno muy bien tú también vas muy bien como si nada sí te estoy tatuando de verdad ¿eh? sí, es que no tienes buena mano bien contento es un platote de botana el Héctor lo traía aquí arriba sí pero bueno vamos a disfrutar las miches escaneándolo se le borraba bueno bueno amigos listo bueno amigos ya ahora sí está listo vean cómo quedó vean qué preciosidad soy idéntico que sí necesito que lo grabes miren amigos así está no ya casi no se ve un poquito inflamado lógicamente pero es por la piel de Carla que me ha quedado un poquito irritada neta quedó bien bien chido aprovechamos para retocármelas ay no vean mis uñas porque me las arranqué me retocó mis mariposas no te muevas tanto no te muevas me retocó mis mariposas que ella también había hecho y mi corazón de aquí de acá ¿y? mi corazón me voy a hacer muchísimos más en los dedos porque sí siento que que se ven muy bonitos en los dedos y estamos hablando Jen y yo que a lo mejor íbamos a hacer más de colores en esta paleta de colores rositas para que vayan pues combinando exacto sí pero bueno ya saben que tienen que ir a seguir a Jen por si quieren algún diseño de tatuaje o pues tatuarse ya sea en Disney pues bueno no niñona hombres o mujeres ella tatúa de todo pero pues para que vean les voy a dejar su Instagram aquí en la descripción igual si quieren ir a mi Instagram pues voy a estar subiendo el reel porque igual ellos hicieron un reel del tatuaje ¿verdad? lo estuvieron haciendo el martes miércoles sale lo subimos y ya para que lo vean va a quedar eso va a estar en la red de Sonder sí vayan a seguir también al estudio porque también no solo tienen a Jen como tatuadora tienen a muchísimos más que también se pueden digamos que adecuar a las necesidades a los gustos que tienen ustedes porque por ejemplo a mí me gusta mucho ella con tatuador porque pues es muy femenina son líneas así pero por ejemplo a Manuel le hizo Jen esta también y ¿cuál me hizo Jen? esta Jen este y Bao te hizo este entonces para que vean también que aquí hay muchísimos y este así también entonces para que vean que no solo hay pues un gusto sí hay de todos entonces para eso vayan a seguir las redes de Sonder también se las voy a dejar también aquí de Jen y del estudio pues para que vayan a seguirlos ya saben que si quieren algo pues sí bien recomendados por nosotros porque pues de mí es la única que toca mi piel así que bueno amigos ya vamos rumbo a la casa fue un gran día porque me hice un tatuaje que me encantó muchísimo y me gusta yo sí quedé igualito que en la sí justo quedé igualito y estoy muy feliz y como eres de piel muy blanca los colores claritos los colores pasteles me resaltan mucho sí yo creo que sí me voy a terminar ay casi se me caen yo creo que sí voy a terminarme bueno no terminarme porque por la ventana nada más llevo dos grandes pero sí me voy a hacer como otro aquí otro aquí y varios aquí entonces ya hablé de eso con Jen de verdad amigos síganla mucho ojalá me pudieran hacer el favor de ir a seguir que sienten el apoyo de nosotros porque siento que es una chica que neta de verdad le echa muchísimas muchas más ganas a lo que le gusta y pues sería bonito que la apoyaran y si ustedes quieren un gran trabajo de tatuajes vayan con ella o sea esto no es publicidad porque pues no o sea es un vlog de lo que estoy haciendo hoy mi día pero es como de que de verdad le gusta un chingo su tatuaje sí y no es el primero y aparte a ti también ya te tatuó o sea no es como que como que son los de confianza sí 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 aparte de verdad tiene mucha paciencia porque conmigo ha tenido un montón de paciencia con todos los tatuajes que me he hecho entonces eso se agradece un montón te da la confianza y todo así que vayan a seguirla a ella y al estudio entonces sí amigos vamos a ir a la casa pero yo voy a dejar este video por aquí este video si tiene final porque siempre se me olvida hacer el final a lo mejor no tiene inicio pero sí final sí va a tener inicio se los prometo si no pues ya ni modo pero sí vayan a poner este bombón en los comentarios si es que llegaron hasta acá para darme cuenta si ven los finales porque si no pues no tiene caso que con los finales pero bueno les quiero mucho muchísimas gracias por estar conmigo en todos los vlogs suscríbanse dejen el like le vayan a seguir a Jen y a la estudio de la sonda ok nos vemos en el próximo video bye y adiós adiós amigos gracias i i i i i i i i i